Tiene que ver con una lista que hizo un niño de 12 años que vive en Jujuy y que va a visitar a su hermano a Buenos Aires. Tengo en pantalla acá la foto de los hermanos y un compilado, un resumen de la lista que se empezó a viralizar en Twitter porque realmente habla de la inocencia de un niño y sobre todo de cómo la gente se prendió ante esta lista que fue armada así como una lista de deseos. Por ejemplo, objetivos para Buenos Aires. Uno, ir a Buenos Aires. Claro, uno. Me encantó. Dos, encontrarme con Abuel, la Vicky y la Buda. Abuel es su hermano. Ir a Starbucks, conocer el Ateneo, comer en McDonald's, conocer los shopping, dice él. Es como una lista bien organizada, muy en agenda. Dice, andar en el patín eléctrico, por el monopatín eléctrico, que es muy de Buenos Aires todo, ¿no? Ir a los supermercados que no hay en Jujuy. Por ejemplo, Cotto o Walmart. Mirá cómo se motiva. En el puesto número 10, algo interesante que dice que no me asalten. Ay, es que le deben haber dicho que se cuide un... Ay, pero esa debe estar complicada. Hasta que inseguridad. Ir a la juguetería. Que se ve pocas cosas. Pero mirá cómo él se propone no llorar de emoción. Esa, me encantó. Porque, pobre, pero hay que llorar, amigo. Llore si tiene ganas. Ir a un museo de ciencias naturales. Poder dormir con el ruido de los autos. Me encanta. Comprar algo en Mercado Libre, en lo posible. Porque él dice, claro, allá tardan un poco más días en llegar los paquetes y los envíos. Y en Buenos Aires, por ahí, le llega el toque. Ir a los parques. Ir al Cabildo. Conocer a San Martín en la Catedral. A Clara. A las 7 y 40 le damos la bienvenida a Santino. Pequeño, jujeño, de 12 años, que nos ha hecho emocionar, divertir con esta lista. ¿Cómo anda, Santino? Buen día. Bienvenido arriba a Córdoba. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Vos te esperabas la repercusión y las respuestas que tuvo tu lista? Contanos cómo surgió la idea. No, yo simplemente estaba muy emocionado por el viaje que tenía. Y ya tenía una lista anteriormente y como que la actualicé con nuevas cosas y demás. Y se la mostré a Nahuel y a él se cagó de risa, le encantó. Y la subí a Instagram y a Twitter. Y en Twitter ahí se hizo viral. A nosotros nos encantó la historia para la red del buen día para desayunar con una historia así que tenga que ver con tus deseos. ¿Cuál fue la respuesta que me ha te sorprendido? Porque te han contactado desde grandes empresas hasta algunas actividades más pequeñas. ¿Cuál fue la respuesta que vos dijiste? No puedo creer que me están escribiendo. ¿De dónde, por ejemplo? Bueno, ayer me han invitado de Mercado Libre, que yo puse Mercado Libre en la lista. Y me han invitado a visitar la oficina de Mercado Libre. Esto fue una repercusión que se hizo orgánica a través de Twitter, de las redes sociales. Incluso hay coberturas hoy en todos los medios. Y la verdad es que es particular porque vos no estás pidiendo nada. No es que necesitas algo. Vos te hiciste viral por una lista de deseos. ¿Cuál es el deseo? El que vos te morís por cumplir. El que más deseo tenés. El que sí o sí hay que cumplir. Yo creo que conocer el Ateneo, porque desde hace mucho que yo lo quiero conocer y me parece muy lindo. Hay un deseo. Voy a decir una cosa. El Ateneo te refería a la librería, ¿no es cierto? Es una de las librerías más lindas del mundo. Considerada una de las librerías más lindas del mundo. Una de las sucursales de Ateneo. Falta esa lista, un detalle fundamental. ¿Cuál? ¿Ir a la cancha de...? ¿Conocer a la cancha de Boca? ¿Sabía que iba a ir? ¿Qué joder? Lo tenía en la anterior lista, pero... ¿Y qué pasó? Quise aprovechar más el tiempo y no sé cómo voy a hacer. Me echaron la rusa. Perdón, pero ¿hincha de qué es? Santi, ¿hincha de qué equipo sos? De Boca. Ah, mirá, claro, por eso sabía, Jorge, te quieres llevar a la cancha de Boca. Por supuesto, pero si yo viviera en Buenos Aires, lo espero en el aeropuerto o en el Bondi, no sé en qué va, y lo llevo a la cancha de Boca al toque. Yo creo que vos tenés que poner ahí, entre las prioridades, extender tu viaje, porque tenés por lo menos para dos meses para hacer todo. ¿Cuántos días vas? Cinco, vamos. Ah, claro. Ay, que va a estar modidito, eh. Santi, estaba viendo que tenés en el número 21, es muy buena esta, dice... Es muy buena. Sí, no sé, simplemente preguntarles si saben. Ah, claro. ¿Y son las mejores? Sí. La verdad que es hermoso poder invitarte al desayuno con las buenas historias de la red del Buendía, Santino. Te vamos a estar siguiendo también en las redes para ver si lográs con los objetivos. Y seguramente te llamamos para ver cómo te fue con esta lista que se ha hecho viral. Gracias por hacernos una sonrisa a esta hora y por también contagiar un poco esta inocencia de tantos deseos. Y que puedas cumplir con todo, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Nos vemos. Pero muy bien, 12 años ahí, tiqui tiqui, hablando con todos nosotros. Qué bárbaro cómo también estamos con ganas de conocer otras historias, de compartir otras realidades. Ayer lo que se generó en Twitter fue impresionante, sigue siendo parte de las tendencias. Imagínate que has llegado a la gente que hace marketing de las grandes empresas estas. Sí, porque no es la única Mercado Libre que lo llamó, ¿eh? No, exacto. McDonald's lo llamó.